Y empezamos a poner rolas Echaron la pelis Y de repente solo voltea y dice Ya veo que tu si tienes buen gusto Y ella así de Gente comenzamos Epion lo siento pero Pero ya En 1 comenzamos la gran final Epion con todo el hype Y gente pues estamos en la gran final De este level of fire days 1 Nombre por Proporcionado por Epion Para estos weeklies Iron portando La cotorra Pero portando la cotorra neutral La cotorra traicionando sus raíces Para sacar al zorro No creo que no le gusta el tito Pero traiciona su nombre Traiciona su sangre Traiciona su nombre de pila Pero Play to win Play to win Es el tag de Frap Bello en la cotorra Iron capitaliza Primero Salvaje peruano Y de nuevo Yo también tengo el mío Iron tirando lazos Por todos lados Me gusta el estilo de ambos Como que ninguno está Tan al sobre Pero tampoco están así Desagachados Y su tag skill está tan bien Que se ve como super cool Que ni siquiera sé que estilo juegan Porque si es como Suficientemente ofensivo Pero suficientemente safe A veces la cotorra se emociona Y hace invisible Shine turn around Shine jump backer Invisible turn around shine Invisible No me sé la invitación Lo siento Frap Erran está en Veracruz Porque es puente Y es por año Mañana lo puedes ver En el dpg No sé si tengan stream Twitch.tv Sigue estrenando Twitch.tv Diagonal Valspepper Gaming Ahí sí ganó Está chido Sí O sea Está bueno que En una sola Comunidad o área Tengas Vaya de torneos Pues está chido Y tengas miliris Y tengas el fred Fueves Viernes Stream Mañana Veracruz Estrenando stream Weekly O sea Me gusta que haya mucho movimiento En la comunidad Pero no os preocupéis Erran vuelve con nosotros El lunes Primero adiós Hoy receteándolo Hoy que smash Martes Oye oye Tranquilo Es que no puedo La cotorra Cotorra too good Iron too good Que buen combo Y viste como hizo Double way dash Para seguir Y extendió el combo A ese obví A mi me gusta como Existe la dualidad Y Y ninguno De los dos Le gusta la parte opuesta Del tito O sea A Fox Iron le saca Falco Y viceversa Y variando al revés Entonces no le guste Farrito A la dirección Subo Oye Shine Shine de nuevo Uy no sé por qué Llegó hasta allá Armado Shine De espaldas En la cotorra Está feliz La cotorra es como De que La morro mash Ey 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 Cotorra va 2-0 Recordamos que Cotorra está en losers O sea Tiene que ganar 6 juegos Entonces Va bien Comenzando con el pie derecho Y vamos ya Me gusta que dice neutral Está chido Porque la neta es como No hay ventajas Genualmente es lo más justo Se tiran golpes Como película de Bruce Lee Así de que Ya sabes Karate y boxe y todo Y todo así como Krap Maga Y todo así Luego como que no se toca Pero como que se espacia Como en Dragon Ball Así como Mira hay como que Todo y nada Así de que Uy Japshine Opsmash Que lectura Viste el Empty Jump Waveland Opsmash Dentro del escenario Leyendo Todo Sabrosísimo Ese rol de Iron Leyendo Iron Fae Como una revista En el consultorio Uy Fire Leg Cancell Y lo castigan Lensísimo Intercambio Puede que sea todo No Pero este Uy Buen ángulo Y para abajo Terremoto 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 Y de nuevo A este Dale duro Este fue el Dale duro Combos Buscando Es muy mal Es no Muy Chis Muy chis Uy Es muy Muy bueno Muy buen Es muy bueno 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 Downer Downer Uy Buen smash Para adelante Y para afuera A pesar de que Soltó este El Punish Game De alguna manera Iron logra Lo recupera Con un globito Que si te va Lo pescas de la nada ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre Ese Como Fighting Games Creo Cuando ¿Cómo se llama en NBC? Si es en NBC ¿Conoces el combo? Y Como con alguna cosa Lo reconectas ¿Un reset? ¿Un recapture? Ajá Creo que el reset De combo Reset Algo así Sí, sí En NBC Si sacas el punto Tiras a alguien al piso Y sacas un Un Wesker o así Que dispara en el piso Los levante Algo así Aunque lo soltó Pero como que Recapture Pues Uy Los dos se tienen El miedo Y el respeto Y no se acercan tanto Buen intercambio Para Iron Agarra la orilla Nada más Tiene que ser eso Los 90 grados O 0 No sé ¿Para dónde era? 90 90 0 180 No Porque Puede empezar ahí No Porque pasó aquí Fácil Pero Puede que Fuera de 0 Para el otro lado O sea ¿Dónde pones el trapecio? Digo El transportador El trapecio El trapecio Ya no utilizo Esas cosas Ya no es lo mío Yo lo dejé Estar en prepa ¿Cuántos entraron En el torneo? Gracias Key Day Por El El apoyo En el chat Key Day No trae No, no es cierto Me trajo Aguita Me dio Hacer la aguita Mínimo Le tengo que hacer El aguita Excelente reacción Tenemos Positaje alto Los dos Se miren como boxeadores ¡Uy! ¡Amosmash! Vive la cotorra De la no cotorra ¡Uy! ¡Buen chorte! Buscando un combo en plataforma ¡Uy! Castigando La ilusión De la cotorra La ilusión Al lado B Del sueño Es ilusión Aníbal Yo vi el podcast De la gema Y Aníbal Recomendaba No cambiarle los nomes ¿Cómo me llamo? Andrés ¿Y cómo se llama? Aníbal ¿De manera que son personas diferentes? Pero Aníbal Es un crack Aníbal Es maestro Maestro Castro Maestro Castro Cotorra por favor No le pegues a Aaron Deja que empiece a notar Como ya van haciendo todos los juegos Uno Y allá vamos ¿Qué pasó? Este Frap ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime Nos dio follow Gracias Frap ¿Chengrabs? ¿A poco escuchaste un Wiggy? No, pero nos dijo Que nos dio follow No escuchaste nada No escuchaste nada Sound cue Para los follow Es un Wiggy Haciéndole un Shoryuke A un Falco Y Falco Pujando Exacto Top tier Top tier del sonido Yo conozco el El Royal Poderse hacer un concorso De sonidos Para este año No creo Estamos Poniendo todo el esfuerzo Para Red Bull A Red Bull Cross Fighters Vamos a ir a verlos Las motos ¿Pero qué pasó? Para el Catedral Joss Digo, es tu culpa No vamos a hacer Catedral Pues definitivamente Andamos a intentar Hacer un Este Torneo Yearly Entonces Realmente un torneo Grande Este De parte No creo que haya En el resto del año Si tenemos Nuestros torneos Como regionales Más chiquitos Por ejemplo El 1 y 2 de abril Tenemos Este Y los frugos y el mili Africiferia Estamos invitando A varias personas Del EFE Que quizás Se lanza De Veracruz No creo Por la cercanía De la arena Y del de Toluca Pero Este Si O sea Realmente La respuesta corte Es Otro torneo Para que Depaz Crew Venga hasta acá Este De parte de Nova Gaming Creo que hasta enero El siguiente año Si se quieren rifar Bienvenidos Claro, claro Sí, sí Vaya Tienen casa aquí Sí, sí, sí Tienen retas For days For days For days For days Por ahí dicen que hay fiesta En la Cholupueva ¿Eh? For days Sí, sí falta clase O sea Sí falta clase Así es como No, retas for days Volviendo un poquito Al juego Ya después de retomar El hecho de que Pues Catedral 2018 Está vivo Más que vivo Y espérenlo Con muchísimo más hype Se está gestando Sí, sí, sí Está en el útero de Nova Muy buen downer A propósito Diego Cada día que pasa Es un día menos Para que regrese Ray G Exacto Ray G va a estar con nosotros Ray G programó mili O sea Ray G hizo el mili Ray G hizo el mili Ah, o sea Ray G Fue que El pionero en tech skill De mili Eso es cierto Un fun fact De Puebla Que pocos saben Es que no hay persona Más interesante Que rest Fucking money Pink Pichos Pichos Pero no, no El fun fact Es que El fun fact Es que Mango aprendió viendo Los videos de Ray G Grabados por un teléfono Nokia Pedorro Nokia 320 Sí Uy Intercambio Sweet spot Buen casting Aún fuera del escenario Buen side B Para tomar Y el Ezra No logra concretar Ninguna toma De Neutral Buen short De Cotorra El láser El Uy Fue en drift aéreo De parte de Cotorra Se arrepiente No, de Iron Fue No, no El drift aéreo fue de Cotorra El Drift aéreo Ah, sí, sí Fue de la Cotorra Buen agarrón Castigando Cotorra Agarrando su última vida Así Con todas sus ganas Son los dintes Uy Y Iron Fue dice Bueno, pues toma adelante Moms Spaghetti Moms Spaghetti Lose yourself in the music The moment's mad Go, go, go This opportunity comes watching the line Go, go Go, Rabbit Go, Rabbit Esa película es buena 8 miles 8 miles Go, Rabbit Frap Adelante FG Frap super contento del FG de Iron Déjenme decirles que Frap es total Cholucru Nation Y Cotorra Nation No, es como Cholucru Nation Y es Ciudadano de Cotorra Ya sabes Es como un estado de Cholucru Nation Iron Fue imponente en Final Destination Iron Fue True Tag es Iron Fue, ¿verdad? ¿Por qué es Iron? ¿Alguien sabe? ¿Le han interrogado? No, hubo... Moms hizo entrevista pero no la he analizado O sea, aún no he tenido tiempo de escucharla y cortarla ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué dejaron que a Moms se entrevistó? Moms lo hizo así out of the blue de la nada Andaban entre sets y en una... Llego y me imagino que yo estaba entrevistándolo así Y yo como, bueno... Tomando la iniciativa de este morro Pero estuvo bien porque Iron tuvo que irse temprano Entonces no hubiera dado tiempo realmente de entrevistarlo después Pero tenemos noticias de que Frap va a estar viniendo con la D-Pass Crew A finales de Julio para prepararse... Uy, bueno, pero... Prepararse para el Factor, entonces si hay Weekly van a estar presentes Chécate, por favor, en la camarita atrás de la Cotorra Z tomando sus notas Esa miradita... Te echa la miradita Esa miradita And now she's giving me the look, look Pam, 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 pam Ah, claro, sí, Z puso un pingüino que... A que ganaba Estaba sacando la calculadora para ver cuánto le paga el Spread Del Castel Caliente Del Caliente Pues 2-1 Cotorra con... ¡Uy! Con la ventaja en juegos, ¿no? Y FD creo que es un stage De Falco y de Iron Fe Iron está... Comodísimo en este lugar Take Laser Me encanta, me encanta su presión de láser A grado Siempre te... Pam, pam, pam Como que te amarra mentalmente Es... Ajá de que... Ya valí O te pega el láser, ¿no? Ya te agarré, ya te maté como Fox ¡Déjame! Pues la ventaja... Bonita ventaja, ¿no? 58% y creo que Falco puede conseguir ese porcentaje En un punish... Ni siquiera excelente En un punish... Decente De ese tono Uno de esos... Uno de esos Que era un punish de Iron Y luego que le smash Ahí por si no tenías... Postre No sé ustedes, pero... Creo que... Tech Chase Creo que... Cotorra Destination Ya no es... Ya no es real, eh Ese Cotorra Destination Es su stage Contra Mart No, 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 no Pero si se lleva a Cotorra Destination Yo estoy viendo que Iron Destination... Siempre va a hacer grab, up throw Y si Cotorra no hace ir ahí Variado Falco siempre va a copiar Es cierto Iron Fee... Eso... Quizás lo más... Uy, empezamos el punish game Uy, uy, uy West Volf ¡Uy! ¡Ya! ¡Me voy a mover Chang'o! ¡Name! Y va por... ¡No, no, no! ¡Uy! Cotorra bien sale el vago variado Safe, safe Iron muy, muy seguro Iron tiene que ponerse Super Saiyajin Dio Super Saiyajin ¡La presión! Mejor... Mejor me caigo Así de que... Entre las de que sí Y las de que no Mejor me tiro El Cazul bebé Con nuevo corte de cabello El chico bien haciendo la tarea Sí, es lo que le dije Que no se lo ha cortado Entonces se hace... Se hace su competito El Cazul está en chicles La neta Creo que esa es la... Yo le dije que se veía guapo Sí, sí Está bonito el Cazul Sí, te ves guapo Cazul Caja... Caja, te mando lo contrario ¡Uy! ¡Armada Shine! ¡Armada Shine! Y Iron sonríe así de que... ¡Ay! ¡Este morro! ¡Este men! ¡Y sus cosas! De nuevo combiando Iron Fee Con un juego de combos Super sólido No dropeó un castigo Es como el niño Mau pero... Entonces sí más sólido el niño Mau No, más sólido el niño Mau Sí, sí Le pega el nervio Sí... Le pega el nervio La morro más se andaba... Los dos... Contorra y Mariano... Digo... Contorra y Mariano... Contorra y Mariano... ... y Mau andaban... ...choqueando, ¿no? Sí, sí, tío Buen brinco de Iron... Y ya les pensé... ¡Uuuh! ¡Qué buen castigo! Al revés... Por si les quedaba duda de que ese man no era bueno Si no saben de qué hablamos cuando mencionabas la morro macho En nuestro canalito... Ahí están los links nos acaban de mandar el bello robot Oye robot, qué chido eres Es muy chido Si fuera sentiente... Sí le compraría así de aquí un pastel Yo sí le pondría a NG Mobot Yo también NG Mobot Este era el de chico, bien chico Zepe... Zepe bebé ¡Zepelino, ya llegó! ¿Qué onda Zepe? Un saludote Zepe Zepe... Corren rumores por ahí de que es medio golfilla con los dólares ¿Qué? Ahí corren los rumores ¡Uy! ¡Qué buen castigo, por Dios! Le dijo... ¡Nope! Ahí te vas al agua Lo siento, pero esta es mi isla ¡Uy! Soul... Cheto dice que Mau es Magus Calcotorra Empezamos el ponis Ya vimos que no, pero pues cada quien Cheto no es Soul No es Cheto Es Soul, muy cheto es Soul Ah, Cheto Cheto Mejor... Mejor Luigi de... De México De la zona metropolitana No, no es cierto La zona centro-sur Buen Bakery ¡Uy! Buscaba el reset ¡Uy! Hubiera estado bellísimo eso El Pipi El Pipi Downer a forward smash cargadisimo Pipiti, we miss you Medio boost Con eso de ahí... Ahí oí del Shaken Y oí del Pinillos Epio, 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 Epio No se pero esto es Last Talk Situation ¡Uy! Que buen smash Y puede que haya reset Viste como cayó con el downer Dijo nunca lo he hecho Lo va a hacer ahora Uso las piernas ¡No! No tiene salto ¿Qué fue? ¿Duble? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué? ¡Woof! ¡Lo tenemos grabado! ¿What? ¿Woof? ¿Qué? Según tengo entendido que si hay Sudden Death O bueno si hay estas situaciones Se juega Un... no... Es que el Mercedes El Mercedes más cuatro ¿Quién reset? Y jugar más Millie ¿Puede llegar? ¿Puede llegar? Gente en el chat Alguien sabe ¿Qué está pasando? Epio, yo te doy mi bendición también ¿No están comentando eso? ¿Por qué nadie está viendo eso? ¿Si lo vieron o no? ¿Por qué nadie está viendo eso? ¡Pónganse changos como nosotros! Repitan la última vida Dice... Frapp Dice Frapp Ya estamos investigando Para quizá... Repitan el macho a la... Se repite el torneo Minerali sabe Minerali con... Con las soluciones correctas Smash Bros. Tam... Un stock tres minutos se juega Gracias En teoría si gana el que tenga menos porcentaje Eso... Eso sucede... No... No, no... Si fue el tiempo Si fue el timeout Ah bueno, eso es el timeout Si es cierto ¿Puedo ver Smash esto? Ni Gil dice un smash Digo un smash Un stock tres minutos Ajá Gente manden un 2 Y tienen... Un stock tres minutos Y si no... Si no, pues yo creo que... Si... Smash también está de acuerdo Y Key Day... Key Day maestro... Maestro Tio está de acuerdo La... La neta... La neta... La neta... Como dice... Soul... El DI de... Estuvo... Estuvo... Muy perrisimo Estuvo animal, estuvo... No se... Es una que se repite en el semestock. Creo que es la primera vez que nos pasa una situación así de... ¿Qué está pasando aquí? Va a ser. Un stock tres minutos. Banda, si están de acuerdo así como nosotros, un stock tres minutos les late. C.P. Le mando toda mi energía, toda mi buena vibra. Un showdowner, pero eso D.I. te quedó. Exactamente. Mismo frame, o sea, mismo... Realmente no sé cuál sea la ventana. ¿Tú sabes cuál es la ventana en la cual cuenta un Zodendead? ¿Si es un frame o un grupo de frames? La de Alegra. Yo diría que sí es un frame, porque... Yo también diría que es como así. Y finalmente, pues, tenemos el rematch, entre comillas, tres minutos. Y así va, el cierre del juego. Primer set. Bueno, primer set. Desgraciadamente perdieron un poquito el ritmo por tanto caos, pero... Es como que están así de que entren las de que sí. Este es como el primer punish tenso, gana. No sé tú, pero perdí la voz creo en eso. Yo también no sé qué está pasando. Yo perdí la conciencia y los calzones. Buen castigo, buen castigo de Mariano. Ahí está. No. Techchase. Uy, se fue para atrás un poquito de más. Un poquito lenta la reacción de Mariano para castigar. Peligro, peligros. Siempre estar fuera del... Uy, clinkían los shines. No, no, no. Ni de chiste. Va a caer y esto puede ser todo. Creo que así es. Esto tiene que ser todo. No, Mariano, ¿qué haces? El tic, el tic. Oh, jesus. Oh, my god. Díganme, chan. Díganme que lo vieron. Díganle que lo vieron. Así no se juega este juego. ¿Acasas lefen mango esto? Ey, ya peguen bien. Pongan ítems. Pokefloats. Pokefloats. No, el mejor escenario Jack es Corneria. La neta. Corneria es la onda. ¿Qué onda? ¿Halbert? Sí, no, porque lo agarras, el láser y lo sueltas. Espera, espera, espera. Otro set completo. Plot Armor de la Cholucru que dejó Rodo para proteger a su niño. ¿Sabes qué fue? Fue el corte, el director Scott de Z de la película de este día. Como que pasó al final, lo están apenas exhibiendo. Pues comenzamos este segundo set, ¿sabes? O sea, tenemos los doce luces, tenemos finales. Y allí vamos. Creo que teníamos un buen rato sin un set tan hype. No sé qué dices tú. Este set está muy... Tenemos los Kray Ghastums al máximo por parte de Soul. Yo sí me reventé un Kray. No sé si escucharon mi grito. Perdón si usaban los diéfonos, pero pues... La neta. Qué congal. Va que la cotura viene hypeado. Y ya no. Fer? Creo que es el Kray más real que he visto en mi vida. Uy! Bueno, vamos Smash. Me asusta. Rage G dejó el script antes de irse al otro continente. Qué error cometieron los que dejaron de ver este torneo. Sí. Sí. Ajá, de que... Ah, ya. Free. Sepe... Sepe, si pudiéramos lo haríamos. Sí, si pudiéramos lo haríamos. Aparte de que del todo mañana tenemos torneo Pokémon y Smash Cuatrito. Bello torneo. No pregunten qué es eso. Sólo van a llorar. Sólo hay lágrimas. Sólo véanlo. Sólo hay lágrimas. Cotorra tiene... Cotorra tiene la ventaja. Cotorra tiene la ventaja. Cotorra tiene la ventaja. Yo creo que es bastante amplio. Es como de... Es casi nuestro completo porque... En postaje así debajo... Hay como que pueda hacer palco así. Uh! ¿Viste? Turnaround Shine. Cagaron. Ah... Fue tanto que ya olvidé que... Fue bello. Una cosa de belleza. Exactamente. Uh! 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 Recomiendo a Think of Beauty. Vean ese video de Smash competitivo, por favor. Cray. 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 No tengo otro razón. Todo el contenido de Smash que hay es... Es Cray. Es Cray. Totalmente. Ese y la Daigo Parry, Cray. Daigo Parry y este es Cray para FDC. Oh! E-Sport competitivo. Ah! Si! Lograste verlo del... Shoryu medio. O Shoryu fuerte. Nooooo! Iron! No se si buscaba ahí... Tec. Me tiré un láser así. No, la Kotorra brincó. Láser. Y se cayó. Primer juego de este Bracket Reset para Kotorra. Dreamland. Me imagino que Iron Busco un escenario grande para poder... Láserar un poquito más. O para poder... Uy! Uy! Que rico! La Kotorra luciéndose con el Tech Skill de Shine Out of Shield. Es lo que... Su nueva... Es como su novela. Ovecas. Sí, recuerdo bien el... El Falcon nos puso... Gente, ya estoy practicando Shine Out of Shield. Me los voy a... Escalón Pisao. Todo me los voy a enseñar. Escalón Pisao. Y yo recuerdo que... Fui a... Hace solo estábamos él y yo. Y me dijo así de que... Tuve una epifanía. Shine Out of Shield. Shine Out of Shield. Y yo le dije... Y yo le dije... Ok. Ok. That's cool. Y pues aquí lo vemos, no? Kotorra con ventaja del 61%. Presionando al escudo. Prap comenta que... Esponja nos manda saludos. Está en los depas. Y está aportando la bella playera de Catedral. Esponja, yo tengo... Un comentario para ti. Con playera de Catedral. ¡Buena Dios! Oye... Cuidado con mi micrófono. RIP Headphones Users. Sorry. Pero un saludote Sponga. Un saludote. Fue un gusto tenerte por aquí. A todos los depas. Y toda la banda de Cancún, no? De la costa. De todo. La neta, la neta. Un gustazo tenerte. Iron Faye en una brisa de ojos emparejando las stocks. Esperamos verlos en el Factor. Esperamos verlos muy pronto por aquí. Entonces ya saben... Mínimo caiganla a comer. Hacemos un bolito. Epion hace el bolito. Epion lo va a hacer. Mi jefa es el bolito. Mi jefa es el bolito. Yo me encargo. Pero pues en esas fechas cualquiera que esté interesado en un... En retas. Ya saben que en Nova House está abierta. Y además son vacaciones. Entonces... No, no. Va a haber más... ¿Qué es? Iron Faye castigando durísimo. ¿Qué es lo que dice Iron Faye? ¿Qué es lo que dice Iron Faye? Castigando como... Oh! Castigando como la Inquisición. Casi es la vida. Iron Faye, buen defensa atrás. Recuerdo haber visto ese... Ese... Creo que sí capitaliza. Capitaliza. Muy bien. Creo que es un poquito de DI para abajo. Esponja es la crema. Esponja es la crema, definitivamente. Y la Depa es true. Dile que Soul le mandó otro, pero ¿cómo tienes contacto con Soulchen? ¡Oh! 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 ¡Me retiro! ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Cotorra 2 por 0 sobre Iron Fane. Lebra que te dicen después de una stock de muerte súbita en 3 minutos. ¿Dónde está un sticker para apostarle a un pingüino? ¿Dónde está todo el mundo para ver esto? ¿Dónde está Tafo? ¿Dónde está Alex19 para decir? ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¿Ves esos rindos? ¡No! ¿Ves esos rindos? ¡No! Pues, match points para Cotorra. ¡Soy Tafo! ¡Soy Tafo! ¡No! ¡No! Match point para Cotorra. Cotorra con una ventaja de 50-40 por 2. 2-0 favor Cotorra. ¡No! 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 Tip NOVA. ¿Novatrip? Novatrip a Def. Frap, tu vasca de arena. ¡Shh! Wixe, yo he oído Wixe por ahí. Inferno 2 tiene historias de Wixe. Sí, sí. ¡De nuevo! ¡Mangulo! ¿Y... ¿No te encanta cuando los riscos se acomodan al otro con un AKZ? Es muy bonito, es bonito. Y luego, pum, por el patro con SMASH on down. Pero pocos hacen el BP Laser, que es correr fuera del escenario. Santarza dentro del doble laser. Es como... bello, bello. Ligeramente, ligeramente, ligeramente. Es stock parejas y un Shinespike puede ponerle la ventaja. Es Millie. Un Shinespike ya cotorna pavo muerto. ¿No? ¿O qué tal si mejor no? Qué bello hitstone te pone en ese downer para completar con otro downer. Double dip para emparejar. No, digo, para emparejar. Para tomar la ventaja. Realmente, ahora sí es... ¿Otra vez? ¡Buen Crouch Cancer! ¡Oh! ¡Iron Bay! ¡Iron Bay! Ahí, buen recovery. Se quita de Shinespike. A ver, no va a quedar. ¡Otro buen edgeguard! La cotorna todavía está dentro de... ...dentro de la olla. Ligeramente, porque... ¡Ahí no se está dejando! Ahí está. Como les dije, se acomoda con el láser. Quizá un Bom Soldier pudo haber estado... ...fabrosón, ¿no? No hemos visto Bom Soldier en el partido de Iron. Explotar, bueno. ¡Uy! ¡Excelente! ¡Oh, buen hueso! Buen edgeguard. la cotorra es todo, C2 di C5. Matar al falco. Misión ha completado. 2-1 Epión. 2-1. Todavía no termino. Algo me dice, pero quinto juego es como... ...lo que vamos a ir, bueno. O sea, como que... ¡Chuchi! 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 ¡El escenario de la raya! Y de la cholocnud. No, el escenario... Bueno, ya Iron llegó al reclamar FD. Pero si, esto es stage de Cholucru Chochicru, Chochicru, Choluchochicru Cholustory, Cholustory Cholustory Cholustory, Cholustory Cholustory, Cholustory Hay que también es Depa's Crew, entonces está bien malentendido Ah, more Cholustory Cholustory, no No, ahí yo vi el Shine, pero es un imagen Si, quizás el Shine, si entra, si entra, pero está muy corto Fox Cholustory Excelentes ángulos que tenemos de ambos Realmente, sus opciones Poniendo incómodo a Iron Buen Air Buena Dios Vamos a darle ban a Vamos a darle ban Vamos a darle ban al Frap por andar dándose publicidad Ajá, es lo que iba a hacer para andar No, no es cierto, ahorita incluso creo que no hay ningún otro stream Entonces podemos darle hosting a A la Depa's Crew para que estén ¡Uy! ¡Uy! ¡Para abajo! Para que chequen Wax, Sponja Wax a la leyenda, está de vuelta Mariango ¿Qué crees que está escuchando Mariango? Es muy hard rockero Yo digo que está tirando ACDC Aranda Guns N' Roses ACDC, Aranda o Alter Bridge Miranda Alter Bridge Alter Bridge es súper fan No, pero no he escuchado Aranda, nos traen a novedad también ¡Uy! ¡Falla! El Dawsback por la pendiente de Josh Esa pendiente que ha robado Stokes en Wax ¡Uy! ¡¿Cómo es que llegó?! Fox Fue un toquetazo en el hocico al... Kazul, este juego está roto y no debía ser jugado Y aún así lo hacemos Uy, pensé que iba a haber un game de Tilts Los games de Tilts Smash que falla por la misma pendiente que le regreso la vida Aranda Iron ya luce más decidido a llevarse el juego ¡Uy! ¡Para abajo! La versión de Iron Gente manden... No me importa, dice la cotorra Gente, manden uno si le van a cotorra Manden dos si le van a Iron Y manden tres si han perdido la vida Haciendo un ledge dash En Chochi Story Y manden cuatro si han sacado la cadenita Cuando hacen arriba va diciendo Shake ¡No! Iron, ¿Qué es eso? La vida del Fox Scrip, 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 Scrip ¿Plot Armor? ¿Plot Armor? ¿Plot Armor defensa más diez? ¿Plot Armor? No sé, pero... Como que no está cool, ¿no? Que haya tanta Plot Armor ¡Uy! ¡Qué buen reset! Oh, es Shine Out of... Digo, Wake of Shine Brincando juntos como dice TPMD ¡Uy! Esto es súper bueno Fue viste como... No se la rifó por el... Fue el... ¡Uy! ¡A nada de Forward! ¡No, no! ¡A nada! ¡Backer! ¡Uy! ¡Falla el Backer! Este juego... Shine Backer y esto puede... Cerrar... Este es de todos, este es de quien sea Están ridículamente parejos ¡Laserando! ¡Uy! ¡Falla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Shine Backer! ¡Suficiente, suficiente! ¡Buen Shorten! ¡Súper tarde! ¡Buen Shorten! ¡Pero Iron está listo! ¡Randal! ¡Waveland! ¡Falla que todo! ¡Bueno! ¡Iron Fe se lleva el segundo... ¡No! ¡Cuarto juego! ¡Namás y Camineros! ¡Last Game! ¡Last Game! ¡Last Game aquí! En Level of Fridays Juego 5 Y otro juego 5 ¿Alguien puede decir juego 10? Iron Fe está... Está como... Mariano mirarlo... Como... ¡Mmm! ¡That's cool! Ah, ahí está... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arrancamos último juego de este set! ¡Gran final! Oye, oye... Tranquilo... Tranquilo hermano, tranquilo... Yo creo que estoy tranquilo... Soul poniendo el scripted... Pero este es último juego... Estamos de nuevo en Dream Land... ¡Uy! No sé por qué Mariano lo trajo de regreso aquí... Si... Lo... Apabullo en este escenario... Porque... El... Para Foxx es bueno por el espacio que tiene... ¡Uy! ¡Uy! Casi se muere Mariano... Siento que entre ellos... Está súper difícil que se pongan en situación... Como... Difícil... De ciudad... Siempre tienen reacciones buenas... Ve... Viste... Y regreso... Te quedo a side B... Así... Bueno... Fue como... Más... Una locura... Que no podemos ser... ¡Uy! ¡Qué buenos... Smash! Chetón Roja... Es scripted... Eso... Ya... Respetazo... ¡Buenos combos! Se va... Se va... Se va... Se va... Siente el hype... Les ha fallido... Gente... Manden unos... Gente en stream... Manden unos por Cotorra... Manden dos por Iron... I cry... I cry... I cry... I cry... Sinespike... 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 No... Solo se rueda... Let's go... Nada más... Un caballero con clase... ¡Uy! 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 Tenía como el rid... Tuvo medio rid... Ajá... Dudó de su rid... Buen Shiner of Shield... Está brincando un poquito de más... Intercambian... En el escenario... En el centro... Mariano tiene un Stock... Completa diferencia... Entonces... Iron tiene que prender motores... Y... Sacarse esos combitos... Que él sabe hacer... Esos castigos tan densos... ¿No? Esos castigos... Tenemos... ¡Auner de nuevo! Tenemos... Let's go... Y tenemos el... Tu... A tu Stocks... ¡Oh! ¡No! No... Creo que sí... No es diferente... Valejos de dónde, carnal... Sólo de la altura... Último Stock... De este torneo... Para Iron... Último Stock... Pero empieza... Y la va a hacer valer... La estás acantando... ¡La estás acantando! ¡La estás acantando! ¡Mango! 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 ¡Uy! Creí... Iron Fett combo, Creí... ¡Uy! Falla el agarrón... Fallan los castigos... En la orilla... Iron Fett... ¡Peligro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están... Están... ¡Están en mente, Marian! ¡Cotorra sacándolos! ¡Oh! 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 ¡ have. ¡Oh! 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 Lo target flor de 21,elle Isla geht, Oh! ¡Oh! Si le...